Cuentas Claras es presentado por Financiera FDL Mañana jueves está convocado un paro nacional por 24 horas en demanda del cese de la represión organizado por la Alianza Cívica, por la Justicia y la Democracia que integran los movimientos de estudiantes universitarios, el movimiento campesino, las cámaras empresariales agrupadas en el COSEP, la Cámara Americana Nicaragüense AMCHAN, FUNIDES y también organizaciones de la sociedad civil. Y para analizar los alcances de este paro nos acompañan Álvaro Vargas, presidente de Faganic, la Federación Nicaragüense de Ganaderos y Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Buenas noches Juan Sebastián, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Este es un paro general. ¿Qué lo diferencia de lo que hasta ahora hemos conocido como un paro ciudadano o de lo que otros han llamado en convocar a un paro empresarial? Sí, recordemos que en este asunto el propósito de este paro es llamar a que se pueda reintegrar nuevamente la mesa del diálogo para poder buscar una salida democrática a este problema y además parar un poco, pues parar la represión y la matanza que se está dando en todas las cabeceras departamentales y en todo Nicaragua. Entonces el propósito de este paro es ejercer alguna presión para poder llegar y dialogar sobre el futuro de Nicaragua que está siendo bañado y teñido de sangre, pues increíblemente. La convocatoria que hicieron ayer, llaman a las empresas pequeñas, medianas y grandes a cerrar actividades, a los profesionales, a los trabajadores por cuenta propia, llaman también al sector público. Es decir, ¿cuáles son los alcances de esta convocatoria? ¿Hay actividades que quedan fuera de este llamado? Bueno, en primer lugar estamos hablando de que ya van 147 fallecidos en 57 días. Esto llama a una acción extrema ante una situación extrema. Eso es una cosa que es muy importante resaltarlo. Este es el primer paro nacional que se convoca en los últimos 40 años, Carlos. Entonces, como decía Álvaro, esto es en llamado a que se detenga a lo inmediato la represión y los asesinatos y en apoyo a la opción del diálogo mediado por la conferencia episcopal. Efectivamente, aquí hay tres niveles. El nivel, digamos, de las empresas que están agremiadas en las organizaciones que representamos, donde se hace un llamado directo a cerrar puertas y a no tener actividades. Luego hay un segundo llamado a aquellas entidades económicas, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, gente que trabaja por cuenta propia, a que no hagan ningún tipo de actividad económica en respaldo a este paro nacional. Y el tercer llamado al que mencionaba, a los funcionarios públicos cuya dignidad ha sido pisoteada en estos últimos 11 años para que no se presenten a los ministerios, no se presenten a las empresas públicas. Y también haría un llamado, y está en el comunicado, a aquellas empresas de capital extranjero que por su naturaleza, de que los dueños son extranjeros, no pueden inmiscuirse en asuntos políticos internos, eso es entendible y que por lo tanto no optarían por abrir, que no tomen represalia a empleados que opten por no presentarse a su puesto de trabajo. Por ejemplo, ayer hubo una especie de ensayo de este paro nacional a nivel departamental o local en León, y una de las grandes empresas de este departamento, Yasaki, la antigua Arnecom, entiendo yo que mantuvo sus puertas abiertas y la gente trabajó. Yasaki sería un ejemplo de eso que estás mencionando. ¿Las empresas de la zona franca, por ejemplo, van a trabajar o van a cerrar? Bueno, es que efectivamente cuando estás hablando de empresas de capital extranjero, en este caso una empresa de capital japonés y mexicanos también, es bien difícil pedirles a ellos que se sumen a un paro que está siendo motivado por una represión de las autoridades y por lo tanto es un asunto de política interna y para protegerlos a ellos como empresarios, como entes económicos es que estamos haciendo más bien el llamado a los trabajadores a que no se presenten y a ellos a que no tomen represalias por no presentarse el día de mañana. Entonces en el comunicado se trata de presentar esa solución para que efectivamente el paro sea un éxito como estamos seguros que lo va a ser. Ahora, se excluyen algunas actividades que por su naturaleza están destinadas a la preservación de la vida, como son obviamente los servicios hospitalarios, la distribución de servicios básicos como el agua, por ejemplo. ¿Qué se espera de la reacción de este paro en el interior del país? Es decir, estamos hablando ahorita de Managua, pero por ejemplo, Chontales, Huaco, Matagalpa, Inotega, Estelí, Nueva Segovia, donde la actividad no depende de grandes empresas, aunque hay algunas entidades agroindustriales importantes, hay mataderos, hay empresas, por ejemplo, productoras de tabaco, hay también algunas zonas francas en estos lugares, pero la mayor parte de la actividad de empresas depende de empresas medianas, comerciales, o de otro tipo, o productivas, o ganaderas, como las que representan ustedes. Sí, en el caso nuestro ya tenemos por al menos más de un mes de estar en paro, pues el sector ganadero ya tiene alrededor de 40 días de no poder acopiar leche, de los 2.4 millones de litros de leche que se acopian todos los días, está dejando de acopiar 2.9 millones de litros todos los días. Los mataderos ya están cerrados, no están recibiendo ganado por los tranques que han habido, pues entonces el sector, al menos ganadero, tiene ya de estar en un paro total desde hace más de un mes, y recordemos que la leche, en específico, es el motor de todas esas economías rurales de los municipios y las comarcas y los departamentos, que al no tener ese ingreso de la leche, que estás hablando casi de 20 millones de Córdoba todos los días, que están dejando de ingresar al sector rural, pues ya tiene de alguna manera paralizado el sector comercio de las partes rurales de Nicaragua. Ustedes están llamando al sector público a no trabajar. El gobierno ha dado señales de que va a desplegar todos sus factores de presión y todos sus recursos para que la gente vaya a trabajar, ya sea por sus propios medios de transporte y también a través del transporte público. Es decir, ¿cuánta gente ustedes esperan que se sume a este paro? ¿Cuál debería ser la envergadura nacional? Si alguien pregunta mañana, ya lo habrán calculado. ¿Cuántas personas van a atender el llamado a este paro? Bueno, yo creo que el ejemplo de León es un buen indicio de lo que esperamos que ocurra en todo el país. Obviamente van a haber, a tu pregunta de los empleados públicos, van a haber presiones a que se presenten, pero yo creo que el tema acá es el mensaje que se envíe a la mayor cantidad de empleados públicos que se ausenten, porque si se logra generar una masa crítica de empleados públicos honestos que no hayan cometido, que no hayan tenido nada que ver con los actos de represión y que no se presenten, en la medida que este grupo sea bastante grande, en esa medida podemos afectar también las entidades públicas. Y creo que el mensaje importante acá, Carlos, es sobre lo que viene. Es decir, lo que viene es que estas personas que han trabajado en el sector público desde el punto de vista de la alianza cívica por la justicia y la democracia, ellos tienen una cabida en la Nicaragua que viene, de que no por ser funcionarios públicos de este gobierno va a haber ningún tipo de represalia, sino que tienen una cabida en la Nicaragua que viene. El impacto, estamos seguros que va a tener un impacto muy importante, esta expresión cívica, esta expresión pacífica, que está, como decía Álvaro, encaminada a solidarizarnos con las familias que han perdido a sus seres queridos por la represión. Además de los servicios de salud hospitalarios y centros de salud, hay dos servicios claves, bueno, la energía y el agua por una parte, pero por la otra están los servicios financieros, que son mayoritariamente privados. ¿La banca tiene alguna sujeción contractual con la superintendencia para mantener abiertas sus operaciones? ¿Ha tomado una decisión Asobamp en relación con esto? Y la otra pregunta es, ¿los servicios de telefonía, telecomunicaciones e internet? Bueno, en primer lugar, deconozco si Asobamp ha hecho un pronunciamiento específico sobre este tema, pero tenemos que recordar que como entidad regulada, el sector financiero es una entidad regulada, no puede cerrar por disposición de la superintendencia de bancos y demás instituciones, y esto fue un poco lo que ocurrió en León, ¿verdad? El sector financiero está declarado como de utilidad pública, de utilidad pública en el sentido de que vos no puedes negarle el derecho a un ciudadano a ir a un banco a retirar su propia plata, en ese sentido tiene utilidad pública la industria. Pero ¿qué fue lo que pasó en León? De que abrieron y efectivamente, primero nadie llegó, porque estaba en la ciudad paralizada, entonces no tenía sentido tener a la gente ahí viéndose las caras, pero además en algunos lugares hay indicios de que hubo presión a que se cerrara, y por protección a los empleados, a los trabajadores de los bancos, se optó por cerrar. De tal manera que sí tiene la superintendencia un mandato de obligarlos a abrir, pero también está, por otro lado, el mandato humano, digamos, de la protección de los trabajadores de estas entidades y la seguridad de ellos. Entonces ahí van a tener que decidir los bancos por cuál mandato regirse. Yo creo que el tema de un episodio de cosas negativas que ocurrieron en León fue la movilización de turbas en camionetas, armados, ¿verdad? Tipo Estado Islámico, ¿verdad? Disparando y todo. Entonces creo yo que va a ser una situación en la cual se podría generar presión a que la gente no se movilice en las calles, y entonces en ese sentido habría que optar por la protección de los empleados. ¿Y las empresas de telefonía e internet? En las cosas de telecomunicaciones, efectivamente, lo que estamos pretendiendo es que los servicios no pueden pararse porque tienen más o menos el mismo sentido, pero sí puedes parar el walking, el servicio al cliente, donde las oficinas atienden al público. Es lo que nosotros estamos pretendiendo que sea lo que se sumen a la pena, pero no dejar sin comunicación a la población de Nicaragua. Ese es más o menos también el sentido. Y en el tema de los bancos hay que tomar en cuenta que cada vez más está más presente la banca en línea. Que son sistemas automáticos, ¿verdad? No requieren de interacción humana para transacciones normales. Entonces estas actividades tienen que estar en línea como cualquier otro día, ¿verdad? Este es un paro de 24 horas. Decía Juan Sebastián, aquí existe un antecedente. Hace 40 años, en el 78, 79 hubo paros de 39 días, de 46 días. La historia registra que esos paros no votaron al dictador, los primeros, el último, no lo votó el paro, lo votó la insurrección general que incluyó ese paro. Pero este es por 24 horas. Pero hay un paro ciudadano en los tranques que se mantiene, que está liderando el movimiento campesino, Medardo, Doña Francisca, los autoconvocados. Pero, ¿cómo ustedes, como organizadores de este paro, compaginan un llamado de 24 horas mientras el otro paro, el paro ciudadano, va a continuar? Sí, o sea, en este sentido nosotros hemos dicho públicamente que respaldamos toda acción que sea cívica y pacífica, que es lo que sucede también en los paros. El paro es una expresión de descontento que lo que se busca es una solución para el país. Y lo que tenemos que estar claro y entender que todos los esfuerzos que nosotros hacemos como alianza cívica es efectivamente para buscar una salida a este problema. Y el problema de esto es que generalmente el gobierno va un paso atrás de lo que se debería hacer. Cuando puede hacer algo, ya lo que de repente pudo haber decidido hacer ya es demasiado tarde para poder detener y resolver lo que la población y el pueblo está demandando. A propósito del gobierno atrasado de los acontecimientos, los obispos anunciaron hoy, revelaron una carta indicando que el gobierno, que el presidente Ortega ya les respondió el planteamiento que ellos les hicieron el jueves de la semana pasada sobre la democratización y que van a revelar el contenido de lo que los obispos le dijeron al gobierno y lo que está contestando Ortega el viernes en una nueva sesión del diálogo nacional. Por lo que se conoce de filtraciones, de encuentros del gobierno con representantes de Estados Unidos, lo que se está indicando es que el presidente Ortega está expresando como concesión un recorte de su periodo presidencial y una convocatoria a elecciones anticipadas manteniéndose él en el poder. Algunos líderes de la alianza cívica, como Medardo Mayrena, han dicho Ortega tiene que renunciar y después ir a elecciones anticipadas. Este es un tema que la alianza cívica ha discutido, tiene una posición sobre esto, si se lleva al diálogo el viernes. Sí, bueno, en primer lugar, sobre la pregunta anterior quería decirte de que el tema del paro hay que verlo en un contexto más amplio, donde está el tema de los tranques, el tema de la desobediencia civil, el tema del paro nacional. Es decir, aquí no hay una sola acción que va a generar el cambio que queremos, sino una estrategia integral, la presión internacional, y hemos visto que se han hecho pronunciamientos de gobiernos amigos, etcétera, y otros tipos de protestas que en la alianza estamos coordinando junto con otros grupos de la sociedad civil organizada. Efectivamente, se convocó a plenaria del diálogo nacional el día viernes 15 a las 10 de la mañana, donde se van a dar a conocer los dos documentos, la carta que se envió y lo que Ortega responde. Perdón, ¿en esa invitación se indica si el presidente Ortega estará presente o seguirá siendo a través de sus delegados? No se indica, ¿verdad? No se dice. En la medida que te están diciendo de que se va a dar a conocer la carta del presidente, yo asumo que no va a estar el presidente, porque si no, él lo diría, ¿verdad? Entonces, yo presumo, y esto es una presunción simplemente en este momento, de que van a ir sus representantes. Desconocemos el contenido de la carta, obviamente el tema del adelanto de las elecciones, el recorte presidencial es de lo que se está hablando, ¿verdad? Como efectivamente se ha dicho en los medios. Tenemos que recordar que estamos en una mesa de diálogo, y nosotros como dialogantes tendríamos que ver efectivamente ese contenido, si el contenido es acortar periodos, pero que permanece en el poder, nosotros tendríamos que definir una estrategia de cómo responder a eso. Efectivamente, como decía Álvaro, y yo te lo reitero también, el gobierno parece que está como tres, cuatro semanas en el pasado, es decir, donde tal vez recortar el periodo hubiera tenido este sentido si no hubieras tenido la masacre del Día de las Madres, el ataque a Lupoli el día 28, y las turbas y los matones que andan en estas camionetas en estos últimos diez días. Entonces, la situación está cambiando, y desafortunadamente esa solución de recortar el periodo con el presidente Ortega en el poder, se va cada vez achicando más, porque la gente está viendo que no hay control sobre la represión, sobre la violencia que hay en las calles, y desafortunadamente esa posibilidad negociada se está cerrando, y por lo tanto el tiempo aquí es la esencia, y tratar de encontrar soluciones a que ese recorte vaya con cierta garantía, porque aquí estamos hablando de que si se detiene de una vez por todas la represión, el disparo, y permiten a la gente protestar pacíficamente, y todo, podríamos encauzarnos hacia un nivel de negociación un poco más positivo, que en este momento no lo estamos viendo. Ahora, la gente en la calle ha dicho y sigue diciendo que están demandando que se vaya del poder Ortega y Murillo, y que a partir de ahí se hagan las reformas y las elecciones anticipadas, y simultáneamente que se avance en las búsquedas de justicia. ¿Ustedes como Alianza Cívica van a llegar a esa reunión a informarse, o van con una posición? Es decir, ¿cómo le responden a las demandas? Para la gente en la calle la agenda está bien clara, la gente está diciendo no queremos que Ortega se quede, sino que se vaya y que abre el camino para una transición pacífica. Sí, recordar que nosotros como dialogantes, los que estamos en esa mesa, somos un vocero del pueblo, pues nosotros y las opiniones nuestras quedan en segundo plano, y lo que nosotros sí estamos haciendo es lo que la población, nuestros representados, y lo que el pueblo está aclamando, pues si lo que está pidiendo es una renuncia del presidente, es lo que tenemos que llevar, pero recordar que lo trasladamos a una mesa del diálogo, pues no es la posición de ninguna de las partes que puede caber como una solución, pero sí lo que tenemos que estar claro, y tenemos que estar claro todos los nicaragüenses, es que la Nicaragua que queremos tiene que ser una Nicaragua donde quepamos todos, pues aquí la convivencia de los nicaragüenses, y desafortunadamente se ha expresado, donde ya tenés opiniones que llegan a estos extremos que hemos tenido, pero sí esa mesa del diálogo tiene que lograr que esa convivencia entre los nicaragüenses pueda ser para que no se vuelva a ocurrir esto cada 30, 40 años, estemos en esta situación, y tiene que ser en esa mesa la decisión final, y qué es lo que podés lograr en esa mesa, en ese espacio de diálogo. Gracias Álvaro Vargas, Juan Sebastián Chamorro, estaremos pendientes de los resultados de esta convocatoria al paro nacional, mañana jueves, y el viernes del restablecimiento del diálogo nacional, mediado por los obispos de la conferencia episcopal. Vamos a una pausa, regresamos con Luis Carrion Cruz, uno de los dirigentes históricos del Frente Sandinista, durante la insurrección de 1979. ¡Gracias!